¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, y el día de hoy vamos a platicar de la nueva fragancia Thalia Sodicud, es lanzamiento con Arabella. Ya, este es un flanque, tiene hermanito, tiene otro que es uno rosadito, que ya tienen reseña, ya les hice reseña. Sinceramente, el hermanito, el rosado, no me gustó. Le voy a dar otra oportunidad, sí, sí le voy a dar otra oportunidad, porque siento que no lo testé lo suficiente. Y la verdad es que yo soy súper fan de Thalia, y sí me decepcionó un poquito la fragancia, las terminé vendiendo y demás. Lo mismo con esta, pedí tres, pedí tres de esta, porque al hacer ese pedido nos podemos llevar una bolsita roja muy bonita, que probablemente les voy a dejar la imagen por ahí, y afortunadamente esta es la mía. Tengo dos más, una ya la vendí, me la pidieron el día de ayer, y hoy la voy a entregar, y me queda una, y vamos a seguirle haciendo promoción. Y pues bueno, les comentaba que esta es la nueva Thalia Cudes, este ya es un nombre que hay en otras fragancias. Stan Home tiene también sus perfumes Diosa, Armandu Prie, Fuller tiene también su Armandu Prie Cudes. O sea, ya es algo ya conocido, digo, las marcas tienen a como que repetir eso, y pues bueno, está bien, pero pues nos gustaría ver como que algo más novedosito, ¿no? Y pues bueno, aquí está, va a salir, esta yo la tuve en preventa, llegó campañas anteriores, realmente al público va a salir en campaña número 23, en un precio de 100 pesos, digamos, digna de una diosa, tiene 50 mililitros, y tiene notas de frutos rojos, jazmín, vainilla, patchouli, cedro y vetiver, es chifre floral, contiene glitter, sí, pero como siempre les digo, el glitter es bastante imperceptible, imperceptible, no es algo que digas, oye, ¿sabes qué? Se super nota y te queda, o sea, no, no le tengan miedo a los glitter de los perfumes de catálogo, porque no es algo que se quede fijo, fijo, y pues bueno, vamos a abrirla, viene muy bonita el envase y demás, la caja es igualito a su hermanito, es un flanker igualito, vean, ya le di un tanto de uso, Thalia Soddy, no dice Goodest, no, no lo dice lo único, por lo cual van a diferenciarlo del otro, es por el color del contenido, y pues bueno, así es como viene, igualito, es una fragancia que huele bien, la verdad es que sí, es una fragancia, la estoy super atomizando, que yo ya la estuve testeando, ¿se sienten los frutos rojos? Sí, sí, se siente, es un aroma agradable, es un aroma, es un aroma lindo, es un aroma para el día, yo no, no es un aroma que tenga potencia, no es un perfume que digas, oye, voy a llegar y me van a mirar, ¿por qué? porque ya llegué y la estela de mi perfume se queda, no, sinceramente no, no tiene, no tiene mucha estela, no tiene mucha proyección, o sea, es un perfume que huele bien, huele fresco, yo lo recomendaría para épocas de calor, para esos momentos igual en los cuales tienes mucha actividad, para hacer ejercicio, ¿por qué? porque sudas y demás, y pues bueno, obviamente sale el aroma con tu mismo sudor, y eso ayuda a que tengas, pues obviamente mejor, mejor aroma, ¿no? lo he estado testeando, lo he estado probando, lo usé para salir, lo usé para ir a hacer ejercicio, en mí no tuvo fijación, la verdad es que es una fijación, pues bastante baja, 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 o sea, estamos hablando que estamos, se esfuma, o sea, estamos hablando que ni media hora ya se esfumó el aroma, sabemos que son fragancias económicas, y pues obviamente no le invierten tanto a esta parte, aquí dice que es, tiene, tiene el top de fragancias favoritas o preferidas, top de aromas de mayor preferencia, no fijación, no duración, sí, a mí sí me gustó, la verdad es que sí, huele bien, huele rico, los frutitos rojos se sienten, la vainilla, los frutos rojos y combinados con el cedro dan un aroma muy rico, muy agradable, no la sentí alcoholosa, pero no tiene fijación, sinceramente no, no tiene fijación en mí, puede ser que en otros pH, sí, lo mismo me pasó con la primera perfume de Thalía, hay quienes decían, oye, a mí sí tuvo fijación, y hubo mucha gente que le gustó, y qué padre, qué padre, pero en mí, pues la verdad es que no machó, como siempre les digo, sí me gustó, la verdad es que sí, sí me gustó, es un perfume fresco, es un perfume agradable, es un perfume para el día, les repito, no es un perfume que tenga la gran proyección, o sea, no es un perfume que te miren a ver, no tiene gran estela, pero me gustó, me gustó el aroma, el otro no me gustó, les digo que este al menos sí, sí me gustó su aroma, y yo creo que fue una buena compra, sí, sí es una buena compra, sí se lo recomendaría, pero para épocas de calorcillo, de calorcillo, la verdad es que estas épocas de fresco, de humedad y demás, la verdad es que no, y pues bueno, va a venir el repito en campaña número 23 de lanzamiento, es una reseña muy pequeñita, porque no hay mucho que decir del perfume, se siente muy rico, ojalá tuviera mayor fijación, la verdad es que hasta el Body Miss me gustó mucho más, el Body Miss sí, sí, siento que hasta tiene mayor proyección y demás, este no tanto, pero, pero sí me gustó, sí, sí vale la pena, digo, bueno, para lo que es, parece un perfume económico, para llevarlo y reatomizarlo, y sí, tiene un aroma agradable, tiene un aroma rico, y pues bueno, hasta aquí esta pequeña reseña de opinión de la nueva Thalia Goodes, cuéntame si la vas a adquirir, cuéntame si ya la adquiriste, y pues bueno, a ver qué te parece a ti, nos vemos en la próxima, y chau, y adiós.